Solamente avisarles, primero decirles felices fiestas patrias a todos, ¿verdad? Vamos a compartir también este momento agradeciendo a Dios con la libertad de la patria y siguiendo orando por nuestro país, ¿verdad? Primero. Este martes, este martes, un avisar que este martes habrá horario de oficina solamente por la mañana de nueve a una de la tarde, ya por la tarde no vamos a tener horario de oficina y el miércoles no hay horario de oficina, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. También el miércoles no habrá misa de nueve, para que lo tengan en cuenta, pero sí tendremos la misa de diez, la que se transmite, y esa sí la vamos a tener para que lo tengan en cuenta. Los que habitualmente vienen a la misa de nueve, miércoles dieciséis no hay misa de nueve para que lo tengan en cuenta. Eso sería mucho. Felicidades a todos en estas fiestas. No tomen mucho. Le cabra también, ¿verdad? Entonces, cuídense, por favor. Cuídense, cuídense todos, ¿verdad? En estos momentos tan especiales, ¿verdad? Felicidades, disfrutemos las fiestas, los momentos, y pues sigan disfrutando como familia. Muchísimas felicidades. Gracias. Igual es el que para mí. Gracias. Señores, de ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y desacompañecienda. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan un domingo en la semana, bendecidos por Dios. Gracias. Vamos a encobinarlas en nuestras enganadas semanas. Gracias a Dios. Gracias por ver el video.